Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias, vamos a conversar con nuestra colega y amiga Sandra Calvo. ¿Cómo estás Sandra? Buenas tardes. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. Te hemos convocado porque estás siendo víctima de un fraude prácticamente donde te están involucrando de algo que no tenés nada que ver. Claro, nada más y nada menos están alquilando mi casa por internet. O sea, yo vivo acá en Viedma y está alguien que aparenta ser de la plata o recibir en la plata, alquila la casa mía y da la dirección de acá de la ciudad de Viedma. Y lo que dice, mira, la alquilan en 26.000 pesos. Entonces la gente, cuando se entera dónde está la casa avisada, estamos a una cuadra del Centro Cultural, primero le llama la atención eso, dice que es económico el alquiler. Claro. Y la quiere enseñar y el hombre este que chanta, el tránsula, pide 6.000 pesos de ceña para guardarle en la casa. Y bueno, hay gente, hoy vinieron dos personas acá, dos hombres, uno a las 9 de la mañana, que ahí fue a donde yo me desayuno de todo lo que está pasando, golpean, atiendo, me preguntan si está en la casa que se alquila. Le digo que no, me dice, pero estás saliendo por internet, señora, que alquilan esta casa. Y bueno, ahí muevo yo todo el sistema, me abatacé. La verdad que me abatacé porque sorprendió. Me sorprendió realmente la situación. Es algo a lo que uno no está acostumbrado. No, y siempre le pasa al otro, dice. Y más nosotros trabajar en los medios de esto, lo leemos siempre que le pasó a alguien. Y entonces no le pedí todos los datos y aparte yo tenía miedo, la verdad es esa la palabra, de acercarme al hombre que vino, porque yo no sabía quién era ese hombre que vino. No sabía si me estaban barbeando, si me querían asaltar, o sea, nada. Así que no me acerqué, ni siquiera vi muy bien el teléfono porque él me decía, mire cómo sale, y cuando miro la pantalla, que me acerco un poco, lo único que veo es la dirección de la casa mía y a fotos que supuestamente son de la casa, que nada que ver, que también me han robado seguramente las fotos a algún otro perfil de Facebook. Claro. Y bueno, me fui a la comisaría y hice la exposición, porque es lo único que te queda por hacer ante una cosa así. Por pensar que hay tanta necesidad de vivienda y gente que quiere alquilar, y vos imagínate que 10 personas más en el día le den 6.000 pesos al estafador, que hace buena plata, ni esta costilla de gente inocente. ¿Tenés idea si esta gente que te fue a ver a vos logró depositar los 6.000 pesos? No, 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 ninguno de los dos, porque en el primer caso, que el señor que fue con el que yo me desayuno de esta historia, él vino porque le pareció sospechoso, porque le pedían a la hija los 6.000 pesos, y él la trajo a ver la casa primero. De todas maneras, el hombre se fue enseguida, no quiso involucrarse en nada, porque me pasó un número que no era el de él, porque yo le digo, por favor, regame tu número, así después me pasás el link del tipo que está alquilando mi casa. Claro. Y no, no era el número, bueno, no se quiso comprometer. Pero el segundo muchacho que vino, él sí me dejó todos los datos, me pasó toda la charla que hicieron a través de WhatsApp, el número de WhatsApp del delincuente también. Pero bueno. ¿Y vos te intentaste comunicar con el número o no? No, 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 porque inclusive cuando yo fui a la comisaría, que no sabíamos quién era realmente el primero que vino, si era un... No sabíamos, el primer hombre no teníamos certeza de nada. De hecho decíamos, y si no es esta, es porque el domicilio de mi casa también está igual en Carmen de Patagones, y si es alguien de Patagones y se equivocaron, entonces, viste, es más, el policía que estaba ahí me dijo, no se comunique, bloqueelo, listo. Ahí quedamos, viste, pero después cuando a las 3 de la tarde vuelve el segundo, la segunda persona, ahí sí, ya confirmamos, viste. Seguro. Que esta casa, vos imaginate, nosotros, yo, la casa está de mi suegro, Vicente Escuela y de mi marido. Y yo estoy acá en esta casa hace 36 años, es mi casa también, yo vivo acá con ellos. Seguro. Y que pase algo así en tu casa, viste, con tu casa, es horrible. Es una situación que no se la desea a nadie. Se desestabiliza. Seguro. Así que hiciste la denuncia, gracias. Sí, mañana a la mañana voy a ir ya con estos datos que tengo a hacer la denuncia, ya, la exposición ya está dicha. Está bien. Pero bueno, la idea es que la gente escuche esto, la gente de la zona, primero que comparta tu audio, tu video, para que llegue a más cantidad de gente esto, porque puede caer gente, viste. Seguro. Bueno, ojalá que se pueda esclarecer o por lo menos que dejen de hacerlo y no te molesten más. Sí, 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 ahora me decían que tampoco se sabe, porque cómo actúas en estos casos, no sabés. Que lo que hay que hacer es ponerle spam cuando suceden estas cosas, hay que ponerle en el Facebook a estos delincuentes como spam, hay que denunciarlos y la gente tiene que hacer eso. O sea, los que se dan cuenta, porque ya las dos personas que vinieron hoy, vinieron sospechando que era una estafa. Entonces, ante la mínima sospecha de que hay algo que no está bien, tienen que denunciarlo en el Facebook. Facebook, ¿qué hace? Te bloquea automáticamente. Claro. Entonces no sigue la cadena de estafa. Esa es una buena opción. Seguro. Bueno, Sandra, gracias por atenderme. Gracias, Raúl. Gracias por estar. Un abrazo grande, que estés muy bien. Adiós. Bueno, así hablamos con Sandra Calvo acerca de esta situación que le está tocando transitar, donde alguien por internet dice que alquila su casa, cosa que no es para nada así. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920-1530-8027 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 15 32 Parque Industrial Carmen de Patagones.